Vienen cosas buenas para el Mezquital, así quedamos. Hoy, fíjense nada más lo que estamos haciendo nomás el día de hoy. Estamos arrancando caminos para pavimentar. Estamos arrancando la primera plaza. Ustedes la habían pedido hace muchos años y hoy la vamos a arrancar. Vamos a poner la primera piedra, la pavimentación de calles, el arreglo de caminos, nueve patrullas para el Mezquital, el tema de los uniformes que les van a llegar a finales de agosto y útiles escolares gratuitos. Todo lo que trae el alcalde y también para la guajolota vamos a buscar, el alcalde y yo, tener un camión recolector de basura que también les hace mucha falta a todas y a todos ustedes. Vamos a poner a jalar ese hospital al 100%. Viene la ruta de la salud a todo el Mezquital. Hay mucha obra este año, más de 180 millones de pesos en caminos, en revestimientos, en techos, en pisos, en agua, en drenaje, en muchas cosas y tenemos un gran presidente y tiene todo mi apoyo y todo mi respaldo. Yo se los dije, amor con amor se paga y le vamos a meter mucho a las diferentes zonas del Mezquital. Un gobernador humano, cercano y que conoce las necesidades de nuestras comunidades indígenas. Estoy segura que para el Mezquital y para Durango vienen muy buenos tiempos. No habíamos tenido la oportunidad de avanzar, de hablar o de ver obras que beneficien la calidad de vida de los mezquitalenses. Pero gracias al esfuerzo, al conjunto, a que nunca nos ha dejado solos nuestro gobernador, estamos iniciando obras que van a beneficiar en el tema educativo, en el tema como comunidad, en el tema de salud. Gobierno del Estado de Durango ¡Suscríbete al canal!